Como he dicho, para mí el punto fuerte de este juego es el sistema de combate. Todo lo demás es como normalillo, como... Bueno, no me llama demasiado la atención. Aún así merece mucho la pena el puto juego, está de puta madre. Solo por lo divertido que es el puto combate. De hecho, creo que lo introducen bastante bien con... Este es Rush Sykes, que es el protagonista. Es un gilipollas, me cae mal, es tonto aparte, es un normal. Pero creo que el juego lo introducen bastante bien. Porque de primeras el juego lo que te va a poner es un combate... No como los que vamos a tener al principio porque tenemos que ir pillando mercenarios y demás. Pero te enseña un poco lo que puedes llegar a hacer en el juego. Y creo que te lo pongan al principio para animarte un poco a descubrir el juego, a seguir jugándole y demás. Está bastante bien. Y lo he dicho, este pavo es gilipollas. Me voy a callar un poco. De hecho, ahora sí que está hiper bajo el juego. Voy a subirle un poco. Esperen no haber... Vale, sí. Ahora sí que está bien. Vale, hay dos putos ejércitos y parece que el gilipollas es este que es un normal. Ah, está buscando a alguien. ¿Quieres recordar que en este mundo había cuatro o cinco razas? Humanos, City, que son los bichos pequeños. Los Llama, que son los gordotes, como el que está a la derecha ahora. Aparte de razas de monstruos y demás. Y los Gadetes, ¿cómo se llamaban, tío? No me acuerdo. Pero vamos a ver a uno que se llama Thorgal en este ejército. Que es bastante... Está bastante roto el cabrón. Y ese es el gay... El gay bull. Está. O sea, se me ha duplicado el sonido. ¿What? Creo que tengo algún stream... Sí. Debo tener algún stream abierto duplicando el sonido o algo. O dos estancias del juego abiertas. Vamos a ver si puedo pausarlo haciendo así. Esto es rarísimo, gente. No sé qué mierda estaba pasando. Si hubiera... No, el stream no está... Debería duplicarse mi voz también. ¿Qué cojones? Pues ha habido algún error ahí de audio porque se oía doble el puto... La puta música. Vale, no voy a cortar más la puta escena. De hecho, debería empezar de nuevo, pero bueno. Ahí está Torral. Ahí está Torral. Y aparte de tonto es ciego. Porque han ganado de confundir a Emma con tu hermana. Joder. O sea, vais a ver... Luego cuando encuentre a Irina... Vais a ver que no se parece ni una puta mierda. Pero bueno. Yo qué sé. Supongo que está lejos o algo. Vale, y ahora nos van a dar una pequeña degustación de lo que es el sistema de combate de este juego. Creo que mejor está. Voy a poner mi horrible careto ya. Aunque igual... Dios, qué feo soy, joder. Vale, vamos a ello. Van a ser solo un par de turnos lo que nos van a dejar de hacer. Pero dices... Hostias. Está guay. Todo esto ya me lo sé. Vale, vamos a tocar Místico. Místico. No, espera. Místico otorga el combate. A estos Nisus combate. A Emma combate. No, espera. Con Emma místico. Y con... Blockter combate. Ahora explico un poco. Es que está guapísimo. A ver, básicamente... Lo iba a llamar... O sea, cuando he dicho que era un RPG con un sistema de combate... Y me he quedado ahí sin saber explicarlo. Iba a decir... No es un sistema de combate de tablero. En plan... Moviendo casillas y demás. Pero tienes que mover a... Oye, me explico como la mierda. Tengo la neurona hiperdormida. Básicamente tú tienes varias unidades, ¿no? El jugadrón de Blockter. El jugadrón de Torga. El jugadrón de Emma y demás. Luego... Se llamarán de diferentes formas cuando tengamos otros mercenarios y otras cosas. El caso es que... Tienes que moverte por el... El campo de batalla... Atacando por los flancos y demás es... O sea, tienes que mover tus putas unidades. Hacer ataques por los flancos, retaguardia y demás... ¿Cómo decirlo? Tú no controlas las habilidades. Aunque sí controlas una movida que se llama... Ataques maestros y dejas a maestros o algo así. Como... No tengo la neurona ahí despierta para explicarme. Que cae en su puta madre. Esta es posiblemente la peor explicación de... Que dan... Y eso que yo... Soy bueno para decir las palabras. Pero bueno. Hoy no. Hoy no tengo ni puta idea. El caso es lo habéis visto. Mirad si el mínimo puede arriba a la derecha. Ahí está la localización de nuestras unidades. A ver si voy a despertar una neurona. Porque joder como estoy explicando ahí. Las azules... Son las nuestras, las rojas, las del enemigo. Entonces, si tra... Eh... Podemos, eh... Dependiendo de la distancia del enemigo y demás. Podemos ir avanzando. Podemos trabar directamente nuestras unidades contra los enemigos. Yo puedo elegir ahora el objetivo. Ahora solo nos van a dejar... Eh... Activar el Gable. Porque esto era el tutorial y demás. Y es solo una demostración. El primer turno sí que nos lo han dejado a pedantelo. Pero por ejemplo. Estáis viendo el... Si miráis en la pantalla. Se ve todo el... Los dos ejércitos combatiendo. Además las diferentes unidades que están combatiendo en tiempo real. O sea. Están haciendo las enermicaciones. Para que se vea guay y demás. Ahora contra el enemigo. Entonces. Cada unidad. Tú la puedes... Dar órdenes. La puedes mover a... Interceptar a una unidad. A atacarla por el flanco y demás. A moverse a determinados lugares cuando están demasiado lejos. A hacer ataques especiales. Ataques mágicos. A retirarse y que se curen. Y demás. Cuando dos unidades están... Tú puedes traer una unidad con otra. Cuando un... Cuando pasa esto. Se entabla un duelo. ¿Qué pasa? Cuando entablas... O cuando mandas otra unidad más. A atacar a una unidad que ya está en duelo. Haces un ataque por el flanco. Puedes hacer hasta dos. Y cuando mandas a cuatro... La cuarta unidad contra... Una unidad que está en duelo. La atacas por la retaguardia. Eso influye en la barra de moral. Que vemos ahí arriba. Aliados en azul. Y enemigos en rojo. Cuanto más... Moral tenga nuestro... Nuestro equipo. Obviamente vamos a meter más daño. Y vamos a recibir menos. Luego hay una movida que son los... Ataques y defensa maestros. Que solo vamos a ver más adelante con Emma. Pero básicamente... Me he empezado a explicar de puta madre. O sea, de puta pena. Y no lo he mejorado mucho. Pero se entiende un poco lo que... Lo que es el juego, básicamente. Es un RPG por turnos... Estratégico. En plan... No es un... No tienes un sistema hack en el slas o alguna mierda de estas. Es... Como Final Fantasy VII. Pero controlando un montón de unidades. Y controlando las posiciones y demás. Es esta de puta madre. Vamos a activar el Gable. Que es una remnant. Es una reliquia. Vamos a ver... De qué viene todo esto. Y bueno, llegó el momento de la verdad. Soldados, alejados de la zona de impacto. La explosión nos alcanzará. Vais a ver que les alcanza a todos. Pero bueno. Cada uno nos hace... Emma está de más cerca. Todo el mundo está de más cerca. Secuencia de disparo del Gable. Ya está en marcha. A estas alturas ni siquiera Lord David puede detenerla. Esto es lo que nos están presentando ahora. Pagus, Emma, Torgal y Blockter. Son los cuatro generales de... Azlum. Junto con David. Que es el conde. Que lo vamos a ver ahora. Esto es el Gable. Es una reliquia. Bueno. Todo esto nos lo van a ir presentando más adelante. Pero pongo un poco en situación. Básicamente esto es el ejército de una ciudad. El David este es el conde. Estos serán los generales. Los personajes estos principales. Y esto es una reliquia de la hostia. Que vais a ver la potencia destructiva que tiene. El juego se llama Death's Endland. Y va de esto. De las putas reliquias. Y la... Como veis la explosión le ha alcanzado a todo el mundo. Pero por algún motivo solo le ha alcanzado a Emma. Y al protagonista, claro. Y ahora voy a quitar mi puta horrible cara. Vale, parece que el pavo este tiene otra reliquia. Que es el colocante ese. Y está ciego también. A tomar por culo. Como están vivos. Guionazo supongo. Porque si estuvieran muertos no habría juego. Ah, cualquiera que se meta a una caída desde ahí. Con putas rocas de la hostia. Y ni un puto racuño tiene el pavo. Ah, bueno si. Le duele un poco. Bueno, al menos se han molestado hacer eso. Vale, vais a ver ahora que el principio tiene mucha diferencia con... Con lo que hemos visto en el... La especie de tutorial... En el plato de degustación ese que nos han puesto al principio del combate. Porque ahora... Obviamente no vamos a tener todo ese ejército. Vamos a tener que ir... Lo vamos a ver a lo largo del stream. Pero vamos a tener que ir reclutando mercenarios. Y vamos a tener que ir haciendo nuestras unidades y demás. Completando misiones y todo esto. Por cierto, la pava esta me cae bien. Pero el protagonista ya lo he dicho me intereses. Es gilipollas. Es puto artista mental. Dale una hostia. Cárgatelo, que no haya juego. Una rajadita y se acaba el juego. Y todos tan felices, tío. ¿Me lo he visto? ¿Por qué estaba en la batalla? Nosotros nos ayudaron a hacer un esfuerzo. Y yo era mi hermana. Irina. Irina. Entonces le toman un poco más en serio. En cuanto ha dicho su nombre, la otra ha cambiado. En plan... Ha pasado de ser un espía. Nosotros vivimos en la batalla de Yuram. ¿Qué poco relevante? Voy a tocar una cosa. Un segundito. De hecho, molaría más si fuera más dinámico al principio. Pero su puta madre. Con el plato de gustación que nos ha puesto al principio... Cuando tengamos ya nuestras unidades y demás... Va a estar... Lo menos se va a tardar un poco. Pero bueno. O sea, que sus padres están a tomar por culo trabajando en un proyecto. Los tienen puto abandonados porque... ¿Quién coño querría cuidar a este gilipollas? Y ahí están. Mandando un puto video. En plan... Un video disculpa o algo. Nos importáis una mierda, pero... Nosotros estamos a lo nuestro y que os follan. Bueno, o sea, que los padres están en una investigación en la tomar por culo. Estos dos están solos. Y... Rush estaba buscando su hermano Irina. O sea, que Irina se ha perdido por ahí o algo le ha pasado. Y parece que sus padres son importantes. Porque en cuanto... Emma ha conocido el apellido de Rush. Cambió... O sea, pasó de ser un espía a... A interesarse por él. O sea, que esta familia es importante. Los padres son unos investigadores importantes. El apellido es famoso. Así que básicamente el protagonista, aparte de gilipollas, es alguien importante. O el hijo de alguien importante, más bien. Y nunca han salido aquí. Por lo que ha dicho Irina. Pero... Pero... No hay nada. No hay nada. Pero vamos a vivir juntos... Es verdad... ¿Qué es lo que pasa? ¡Maldita! Ya que estás, cárgatelo, ¿no? Vale, el negro secuestra a tu hermana, se la... bueno. Y... oh, no llego. A tomar por culo. No he recordado tan largo esto. Quiero puto jugar. Hostia, qué falso eso. Le ha metido morfina en el puto cuello así con una hostia. Dios. O sea, se supone que si aplicas presión en... Pero esa hostia es demasiado falsa, joder. Se la ha dado en la nuca. Le ha partido el cuello o algo. Si no, otra explicación no tiene. Y ahora por guiarazo el pavo este es especial. Nada, por el colgante que tiene. Vale, y ahí es cuando secuestra a su hermana y por eso la estaba buscando al principio. Quiero jugar, joder. Voy a poner mi horrible cara. A tomar por culo. O sea, tengo un monstruo volador. Más que un monstruo volador... Un negrata super balas con... Mierda, eso me van a chapar YouTube. Ah, con cuatro bichos de la hostia. Me tomo por gilipollas. Quiero jugar. Vale, lo primero es salir de aquí. Y ahora vamos a tener algunos combates contra monstruos. Pero no vamos a tener putísimas diez unidades que controlar por el tablero. Porque no tenemos... Básicamente nada más que en Mayarras. Y lo primero es armarnos. ¿Cómo nos vamos a armar? Con la puta reliquia que tenemos delante que contiene una base larga. Según... Creo que era una base larga. Creo que sí. Vale, así que vamos a ver cómo funciona un poco el juego. Ya estamos ahí... O sea, ya estoy controlando yo esto. No tiene mucho misterio de momento. Así que vamos a continuar. Esto es importante. Esto es un artefacto. Esto es una remnant. Y todas las que sean como estas... Son básicamente los típicos cofres del tesoro con objetillos y demás. ¿Qué es eso? Es un cofre del tesoro. Es un tipo de reliquia. A veces uno se encuentra en lugares más insospechados. Entonces dices que es una reliquia. Sí. Y en este juego para utilizar las reliquias como el colgante que tiene RAS o el Gable y demás. O estos cofres del tesoro. Tienes que hacer una especie de... No recuerdo cómo se llama. Pero tienes que desincronizarte con ellos. Tienes que hacer una especie de pacto o algo así. Y solo... O sea, cada reliquia solo puede hacer el pacto ese o... Eso. Una vinculación con una sola persona. Entonces básicamente... Si quieres saber lo que hay en el cofre del tesoro, te vinculas con ese cofre y lo coges. Si quieres utilizar el colgante de RAS, por ejemplo, el que lleva RAS, está vinculado con él. O sea, que lo puedes utilizar. David puede utilizar el Gable porque está vinculado a él. Creo que dos personas no se pueden vincular al mismo objeto, como he dicho. Al mismo reliquia. De esto va el puto juego. Para ser una reliquia, primero debes vincularla. En este caso no tienes más que tocarla y pedirle que te muestre su interior. Es tan sencillo que cualquier gilipollas podría hacerlo. Siempre que nadie la haya vinculado antes. Eso es, solo puede una persona cada vez. O sea, cada reliquia. Esto básicamente es abrir un cofre del tesoro. No tiene mucho sentido, pero lo han... Puesto de esta forma. En plan... Porque cuela con el lore. Así que has encontrado una espada, ¿no? Que a tratar con ella sea menos inútil. Pues sí, porque al principio RAS tiene unas técnicas de puta mierda. Según recuerdo. Vale, equipamos la base larga. Nos van a explicar... Todos los menús los voy a pasar porque... Más o menos me acuerdo yo de jugar. Ahora nos van a explicar el... Básicamente cómo entablar combate contra un puto enemigo. Vemos al enemigo ahí. Si nos toca a él a nosotros empieza con ventaja. Si le pillamos por sorpresa o conseguimos activar el botón de acción antes de... Que él nos toque, tendremos cierta ventaja. Y cuando se ponga en rojo es cuando estamos al rango. Entonces pulsamos R2. En ese rango sale todos los enemigos que van a entablar combate. Y cuando... A tomar por culo. Que le fue bien. Eso, salen. En esa radio circular... Todos los enemigos que estén dentro son los que van a aparecer en el combate. Y como nos van a explicar más adelante. Cuantos más enemigos pillemos con el R2. Más pueden crecer las recompensas que vamos a obtener del combate. Pero también crece el puto riesgo. Ahora bien, en cuanto al combate en sí. Que no lo he dicho antes. No he encontrado las palabras para explicar el sistema de combate. Porque está gilipollado. Pero bueno, al final más o menos se ha visto. Pero lo que sí que no he explicado es esto de PA. Puntos de acción creo que se llaman. Si os fijáis en la barra de vida. La vida va por unidades. La unidad de Rush. Que ahora mismo está formada por Emma y por Rush. Tiene 669 de vida. ¿Esto qué quiere decir? Si bajan... O sea, si... Si le quitan 500 a Emma. Bueno, ¿cómo decirlo? O sea, la vida de todos los miembros del escuadrón. Es la vida total que se muestra ahí. Los 669. Luego cada personaje tiene su vida propia. Pero si... Por ejemplo... ¿Cómo explicarlo? Ah, es que ahora... Es que no está fácil. Se verá más adelante, supongo lo que iba a decir. El caso es lo de abajo de los puntos de vida. Que son los puntos de acción. Aquí como vemos. Las diferentes órdenes cuestan unos puntos de acción determinados. Como por ejemplo atacar con artes de combate. Que cuesta 7. Que las artes de combate son más fuertes que la de ataque normal. Las artes mágicas y demás. Y nosotros tenemos 12 puntos de acción. Entonces podemos hacer básicamente lo que queramos de aquí. Haced lo que os parezca. Es simplemente... La máquina juega a ella sola. Haced lo que cree conveniente. Entonces vamos a atacar con artes de combate a estos dos. Que lo vamos a eliminar rápidamente. Y luego la unidad de la izquierda nos entablará... Nos atacará por el flanco. Si por lo que sea fallo o no consigo matarlos en un turno. Pero digo yo que con el arte de combate de Emma. Ahí ha bloqueado. Este era lo que... Vale. Ya sé cómo explicar lo que iba. Habéis visto que eran dos enemigos. Y yo le he quitado 540 solo a uno. Pero como he bajado la vida de la unidad a cero. Se mueren los dos. Yo he pegado a uno. Pero como he bajado toda la vida de la unidad. Se muere toda la unidad. Esto quiere decir. Si hay en una unidad 7 enemigos. Y yo meto una hostia de 1000 a un enemigo. Y la unidad tiene 1000 de vida. Se mueren los 7. No se muere uno. O sea... Aquí el overdamage afecta a toda la unidad. En cambio yo puedo... Por ejemplo. A una unidad de 1000 de vida. Si uno de los integrantes tiene 300. Meterle 300 a uno y solo se muere ese. Pero si le quito 1000 de... O... Si la unidad tiene 1000. Y yo le quito 1100. Se muere la unidad entera a los 7. Aunque yo solo haya pegado a uno. Eso es importante saberlo. Que era lo que intentaba explicar antes. Pero estoy gilipollas. Vale. Esto es lo de los duelos. Y los ataques por el franco y demás que expliqué antes. Y ahora... Las órdenes que vamos teniendo. Van variando. Dependiendo de la situación de combate. Por ejemplo. Ahora hemos perdido vida. Y nos salen nuevas opciones que no teníamos antes. Como por ejemplo. Recuperarnos con artes místicas. O sea con magia. Podemos atacar mientras nos recuperamos. También nos pueden salir opciones cuando tengamos objetos. De atacar y curarnos con objetos. Atacar y curarnos con artes místicas. Destrabar de combate y curarnos. Que eso hace que luego nos metan una intersección. Que... Bueno. Creo que... Es un poco complicado ahora mismo. Al principio. Pero bueno. Vamos a atacar. Y que se muerden. Y a tomar por color. Yo no sé entendiendo conforme vaya avanzando el juego. El caso aquí. Es que aquí. Rush. Como habéis visto. No quita una mierda. Y Emma. Pilota bastante. Emma de hecho empieza con artes de combate y demás. Y Rush no tiene ni puta idea. Pero bueno. Y esto es importante. Detrás de cada combate. Los personajes se recuperan por completo. O sea. No tenemos que estar... Gestionando esa mierda. Lo cual... No estaría mal. Pero bueno. Yo que sé. Vale. Vamos a quitar la puta cam. Porque ahora se viene el clásico boss del tutorial. Que más que boss del tutorial. Va a ser uno en... Otra exhibición. Digamos. En este caso de lo que pueda hacer Rush. Con su artefacto. Con su reliquia que diga. Me ha dado por llamar la artefacto a esa mierda. Vale. Combate contra boss del tutorial. Vamos a ello. Que vais a ver que tiene una particularidad en el puto boss. Que le vamos a atacar y no le vamos a hacer una puta mierda. Aquí no se explica lo de la moral. Que ya lo he explicado yo. Así que a tomar por culo. Vamos a ir con arte de combate. Con lo que sea. Si da igual. Va a fallar todo. Entablamos el duelo. Y atacamos. Esquiva todo. Esquivamos nosotros. En más el arte de combate. Segador. Lo esquiva. Siguiente turno. Seguimos atacando. Nada funciona. Como las unidades ya están trabadas. No sale otra vez la animación de acercamiento y el duelo y demás. ¿Y de dónde viene esta energía? Pues otra vez el puto colgante. El puto... La puta reliquia de RAS. Salvando el puto día. Ya nos están diciendo desde el principio que esta reliquia es importante. Al principio le salvo del disparo del Gable. Y ahora ha hecho esa puta mierda. Y aguantásele al boss del tutorial. Que no es boss ni es una puta mierda. Pero bueno. Vamos a quitar la puta cam. Una vez que tengamos las tres o cuatro primeras misiones. Completadas. Ya si que vamos a tener nuestro propio ejército de más. Hasta entonces vamos a... Va a ser un inicio un poco lento. Ahí están eso. Los cuatro generales de Athlum y David que es el... Que es el conde. Creo que era el marques o conde. O sea, el jefazo. El que manda. O sea, que es famoso. Por eso le han tomado más o menos en serio. Y David le va a tomar bastante más en serio parece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venía por la plaza mayor Te follan Vale, estaba hablando ¿Veis ese espadón puto enorme que está en el medio de la ciudadano? Eso es una puta reliquia Como el colgante de ras que hace Todas esas movidas Que está rotísimo Pues esa puta espada enorme es una puta reliquia Y claro, hay alguien Que se puede Vincular a esa reliquia Que creo que es David Que está vinculado al gay bulg y a la espada de esa gigante Pero me parece que no podría utilizar todo su poder Eso no nos van a decir ahora No sé si estaba vinculado o no estaba vinculado Ni puta idea, vamos a verlo ahora Como habéis visto cuando Yo estaba en la avenida de Sifos y cuando he pasado al fondo De la avenida de Sifos, por cierto no está en mi puta campuesta Hemos descubierto La plaza mayor y el barrio de Virtus O sea que conforme vamos investigando las ciudades Vamos descubriendo más zonas Para investigar, entonces por ejemplo si yo ahora Voy al barrio de Virtus que sé que es a donde tengo que ir Y vamos a ir Al bareto porque es lo Hay veces que no simplemente avanzando Vamos a descubrir el resto de zonas de la ciudad Por ejemplo ahora Si vamos al bareto y pedimos información Vamos a hablar con la gente Vamos a buscar, ya sabéis La típica taberna para buscar información Si vamos aquí Y los que tienen información o misión es importante Son los que están en rojo Hablamos con este Habrá veces que para desbloquear ciertas zonas de las ciudades Vamos a tener no solo que investigar en la propia ciudad Sino que desbloquear Diálogos y demás Y aquí no Básicamente el tabernero no va a decir Donde está el castillo Que sabe donde tenemos que ir Ah no, eso de tu cara Y eso que un rostro como el tuyo No se lo vea tan fácilmente Le he estado llamando tonto Porque es que lo es De hecho se lo ha llamado antes De hecho es que el personaje está diseñado Para que parezca gilipollas Uy que bombón No me jodas Si tengo Me queda puto horrible el pelo Pero es que me lo tengo que cortar Y no me lo puedo ya peinar Le hecha para arriba Muchas gracias Deku Por pasarte por aquí loco Es nuevo por aquí ¿verdad? Bueno te digo una cosa Si necesitas hacer algo Tu pide por esa boquita Estaré encantado de ser tu guía personal Básicamente es un puto tabernero Mirad incrédulo ¿Qué? ¿Quieres ver a Lord David? Verás Recibe visitas en su castillo Ahora no para de bloquear el castillo La zona central de Azdum Pero no te ofendas No es tan fácil conseguir una biencí Con el marqués Aunque igual hace una asunción por ti Lo dudo mucho Pero sí Porque ya el marqués sabe Quien somos y demás Todo lo demás De diálogos y demás Nos podría un poco en situación Voy a hacerlo Pero ya he dicho que No voy a hacer esto Como el resto de RPG Que suelo hacer yo Sino que voy a ir un poco más al grano Porque la historia tampoco Hasta donde yo he visto Era Digamos demasiado buena Así que bueno Lo importante aquí es el sistema Como te voy a ir de hecho Hubo un tiempo en que la tierra Temblaba ante constantes peligros Hasta que un día Los dioses forjaron una espada gigante Para desterrar el mal Nos está contando la historia De la espada de Azdum Eso dice La leyenda del corazón valeroso Que es la espada Que os enseñé antes Cuando era joven Mi padre me la contaba Un día así Y otro también Pues este diálogo Era importante para el lore Mira Luego solo voy a añadir Cosas como que debía ser bueno El corazón valeroso Me perseguiría Pero en fin Ya se sabe cómo son los padres Vale El corazón valeroso Lo he dicho La espada gigante Que atraviesa la puta ciudad A esta ciudad Se extiende a una amplia franja De campos conocida Como la de Yolanda Que es Donde estaban afrontándose Los dos ejércitos Al principio del juego A lo largo de la historia Ya han tenido lugar Muchas batallas Contra todo tipo de enemigos Los dos de los monstruos Hasta ejércitos De no llegar a leerlo Porque lo ha pasado Como un gilipollas En serio Siendo nadie como yo Pusiera el pie en ese lugar Volvería dentro de una caja de pino Ok Vamos a sudar polla Porque al haber hecho esto Cuando salgamos de esta zona Habremos desbloqueado El acceso al castillo Que es a donde teníamos que ir Desde un principio Así que vamos a salir de aquí Por aquí Y al salir al mapa de la ciudad Vamos a ver como Justo ahí Castillo de Azlum Vamos a mirar Antes de nada La plaza mayor Pero Lo que hay que hacer Es ir directamente Al castillo de Azlum A hablar con Con el marqués Con los cuatro generales Y nos van a comentar Donde podría estar Irina Donde podemos empezar a buscar Y demás Voy a hablar con alguna gente Para ver si Esta reliquia es el corazón De nuestra ciudad Se la conoce como Corazón boleroso Ya lo hemos visto Representa la virtud del coraje Hace mucho tiempo Esta ciudad fue víctima De enormesas calamidades Pero un día Esta enorme espada La voy a enseñar Donde cojones está Ah vale Que ya estamos en la base De la espada O sea que Es esto La puta espada Eso es la puta espada Del corazón Valeroso Como antes estaba más lejos La estaba buscando yo Ahí a lo lejos Pero es que estamos aquí En la puta base O sea Esta es la puta reliquia De la ciudad La espada es Agenda Pero un día Esta enorme espada Cayó del cielo Y desde entonces La paz ha reinado En estas tierras O al menos Eso se dice la leyenda Pues acabamos De salir de una puta guerra O sea que El caso es que Nadie podrá conquistar Athlum Mientras el corazón Valeroso Nos proteja Si alguna vez Te sientes desanimado Vale Cojonudo Vamos a ir al puto castillo He hecho dos diálogos Que eran mucho más De los que pensaba hacer Yo si que tengo Una enorme espada No lo dudo Tenemos que probar De hecho creo que tengo Un buen comando Para Deco Tenemos aquí Como se hacía esto Era Tener un buen Chori Para ¿Ha salido el Chori? No ha salido el Chori WTF No tengo el Chori activado Creo que no tengo El Nightbot puesto Su puta madre Me encanta visualmente El juego A mi visualmente No mucho Lo que me gusta Es el puto sistema De combate De hecho El sistema como tal Lo hemos visto Antes de que vinieras En el prólogo Porque ahora se va a ver Un poco Pero como no tengo Varias unidades Y demás Y no tengo demás En mercenarios Va a parecer una chustilla Pero si Luego cuando lo resuba O ahora mismo Vas al principio Del stream Porque lo tenía Con StarCraft Vas al principio De este Last Remnant Vas a ver El sistema de combate Que es la puta polla Vale entonces Tenemos que ir al castillo De Athlum A hablar con el Marques David Y con los jugadores generales Y voy a quitar la camp Porque viene Estrenita Ah vale Dices el estilo La verdad es que Está bastante bien Para ser un juego Tan tan viejo Hicieron un remaster Hace poco De hecho Así que se me va a presentar Formalmente Antes estaba Torgal Este es Pagus Y el Grandujón De la derecha Es Blockter Vale no tienen noticias De momento Pero tienen varias pistas Eso es Prefiero al diseño Del mundo La ropa Y esas cosas Eso si que está guapo Vale yo tengo que hacer Una cosita Porque antes modifique La chatbox Y ahora La he descuadrado Para el puto juego Vamos a ver si puedo Tocar esto ¿Dónde cojones Está la puta chatbox? Oh what the fuck Se ha desconfigurado Esto de la hostia Aquí la tengo Vale Voy a hacer una cosita Porque Aumenté la fuente Antes Si esto debería estar Mucho más A ver Creo que En 10 Puede ser que estuviera Ah No Un poquito más Un poquito más grande Estaba Vale Vamos a dejarlo en 14 Creo que así se lee Bastante bien En el directo Aquí básicamente Nos están dando Dos pistas Y ahora vamos a tener Que elegir a donde ir Pero vamos a ir A los dos sitios La diferencia Bueno Nos dicen Es que tendríamos De lo que siempre Es verdad El camino que va a estar Es que ¿No se tiene ¡Puedo llevar a los cuatro将gos! ¡A la cual es el gran de Asram! ¡Eso es lo que es el gran de los demás! ¡No se puede pasar por aquí! ¡Eso es el gran de los investigadores de la investigación de la investigación de Remnant, Cyx. ¡Eso es lo que es lo que es el gran de los demás! ¡No se puede! ¡Puedo verlo! ¡Sus padres han sido muy importantes! ¡Aquí está bien! Hola, Emma. Por favor. Sí, mi Lorde. Seguimos con la Universidad de la Academia de la Ciudad de Serapaless. He presentado a la Universidad de la Academia de la Ciudad de Lush. ¿Has conseguido 연락 a la Academia? ¡Me ayudaste! La Academia no tiene que tener una red de contactos. Es como un hímeto de la ley de la ley. ¡Para que no! Pero, ¿puedo decir que se le presenta a la Academia de la Academia? ¡Todo bien! ¡El familia se ha contado! ...¡¡¡¡¡¡¡¡ Y luego, en la academia, le nos ayude a decir, a su padre. Pero, la madre de Saeqs, ahora, está en relación a un gran investigación, y ahora, no hay tiempo que actuar. Para que haya contactos desde tu familia, lo que necesitemos es, yo, que le permita poder. Ahora vamos con Blotter y otro con Pabuz En el de Blotter, la última es que... Vale, bueno, vamos a leer esto Han sido producido muchas jóvenes en los saludos de las cavernas de Gaslin Y también se ha avistado a unos tipos sospechosos las ruinas de Robelia Ahí tenemos que elegir Vamos a investigar primero las ruinas de Robelia Porque si vamos a la caverna Gaslin El boss de allí A ver, se puede derrotar si vas primero Pero de hecho las ruinas de Robelia no las recuerdo Pero cuando estaba haciendo las pruebas para hacer esto Fui allí y me mataron y tuve que empezar desde el principio O sea que voy a ir a las ruinas de Robelia Con Pabuz Y luego iremos con Blotter al otro sitio Para que no me puto arrepiente Voy a poner mi puto careto de mierda Vamos para allá Entonces, adelante, Pabuz irá contigo Estoy deseando trabajar con vos Rass Ok, entonces ahora A diferencia del puto prólogo Solo tenemos una unidad compuesta por Rass Bueno, de hecho tenemos dos Pero debería... Ah, no, vale, vale, vale Nos van a meter mercenarios de Azdum Cojonos, aparte del ejército de Azdum Vale, entonces Vamos a olvidar lo que he dicho Vamos a tener dos unidades Compuestas cada una de dos personajes No está mal Lo único que... No va a ser como al principio Que teníamos como siete unidades De cuatro o cinco personajes cada una Y está bastante guapo ahí Viendo como... El tablero y demás Y podíamos mover las unidades y demás Ahora, como estamos empezando Vamos a tener muy poco De hecho... Eh... Los... Miembros de las unidades Eh... Aquí está Pabuz, que es uno de los generales Y los miembros de las unidades son mercenarios O sea, son parte del ejército de Azdum Pero no son relevantes, digamos No son... Los mercenarios que vamos a poder pillar luego y demás Aunque de hecho podemos reclutar gente del ejército de Azdum Siempre que queramos luego más adelante Pero... Puta que lo voy a hacer Lo he dicho Cuando tengamos más unidades Porque mirad el hueco que hay para unidades Ahí creo que hasta ocho unidades Y el máximo de número de integrantes de una unidad Por lo visto ahora es cinco O sea, podemos tener hasta cuarenta personajes Peleando a la vez en un combate Por eso digo que es la polla Aparte haciendo los flanqueos Haciendo todos los ataques y demás Está guapísimo Lo único que lo he dicho Acabamos de empezar Es que vamos a tener poquita cosa Vamos a hablar con David Cabernas de Gatling Y las ruinas de Robelia Tal vez allí conseguamos encontrar alguna pista Sobre el padrero de Irina Cojones Vamos a hablar con los cuatro generales Y no se irán ya para las ruinas de Robelia Las cabernas de Gatling Son un entramado de cuerdas Que fueron creadas por una serie de terremotos De gran intensidad Antes de que existiera Azdum El castillo de Robelia Lo construyó hace trescientos años El barón Von Heruert Que más tarde fue traicionado Y se ha dado por uno de sus pasaderos En la actualidad Ambos lugares se han convertido En un refugio de monstruos y criminales Y vamos a ir a los dos Para buscar esas pistas Si que sois el hijo de los famosos Doctores Sykes Lord David os prestaría Toda la ayuda necesaria Para encontrar a Gustav Man y Irina Vamos a ver que dice Emma Recuerda que estás ante Lord David Cuidado con lo que dices Vale, no dice mucho Y Blockter Que es bastante majo Por cierto, Blockter Ahora Antes de salir de la ciudad Seguro de tener tiro Sí, cojonudo Vale, vamos para afuera Y vamos a ir ya A la primera aventura A la primera exploración Y lo he dicho Hasta que tengamos nuestras unidades Hasta que tengamos Todas las cositas Va a pasar un poco de tiempo Empieza lento el juego Así que vamos a explorar El primer sitio A ver Cambio de juego un rato Cambio de juego, tío Luego Más tarde Más tarde Cuando Antes de echar para el stream Volveré un par de letras A StarCraft 2 A ver A ver Si estamos a punto de entrar En una guerrilla de monstruos Es que Manteneros alerta Todo irá bien Mientras nos ocupemos De ellos De uno en uno Ok Por cierto Toma esto Es un orbe de Spinella Con él podéis utilizar Artes místicas Cuando Vamos con Blockter A las cavernas Ghastlin Aprendemos a utilizar Artes de combate Y aquí con Pau Aprendemos a utilizar Artes místicas Básicamente la puta magia Hechizos Para entenderlo Se trata de técnicas Que permiten canalizar Energía a través de un arma Con resultados sorprendentes Luego vais a ver Que distintos personajes Distintos mercenarios Tienen Más facilidad O al menos Para Las artes místicas O las artes de combate Entonces Todo esto Vamos a tener que ir gestionándolo Cuando tengamos nuestros ejércitos De vez en cuando Nos van a ir preguntando Rash Debería aprender Artes místicas O debería aprender Artes de combate O ¿Me puedes dar este objeto Para Porque me quiero Craftear este arma? Los propios mercenarios Te lo van preguntando Entonces tú vas Más o menos Gestionando un poco Todo Todo lo que tenía que ver Con Las habilidades que van aprendiendo Tus soldados El equipo que llevan Y demás Porque de hecho Ahí habéis visto Que había espacio Como O sea Para unas 8 unidades De 5 8 cuadrones De 5 Integrantes Cada cuadrón Unos 40 Pues vamos a tener que gestionar Todo el equipo De los 40 Todas las habilidades Que van aprendiendo De los 40 Y demás Eso es mucho más adelante Con este orbe Vos también Seréis capaces De usar Artes místicas Para accedernos Del enemigo Ok Puta madre Por último Permitidme que os entreguen Este mapa de la zona Con esto deberíais Tener todo lo necesario Para hacer frente A cualquier situación Continuamos Yeah Más a puto darle He dicho Ahora al principio Ahora el primero Puedes usar invocaciones Cojonudo Mapa de Robelia Y podemos mirarlo Con la puta X No tiene mucho misterio Porque es la puta primera Mazmorra Del puto juego Podemos ir investigando Ir viendo Los enemigos Ir viendo Donde están Los artefactos O sea Las reliquias De cofre del tesoro Y ya os digo yo Que por aquí detrás Me suena que había una Vale No había ninguna Pero hay enemigos Así que lo dicho No tenemos Muchas unidades ahora Pero Podemos ir haciendo Algunos combates Podemos ir pillando experiencia Aprendiendo Artes místicas Y artes de combate Y demás Estos monstruos son muy graves A los hechizos Lo mejor se van a concentrar En los ataques místicos Conmigo en vuestro bando No tendréis ningún problema Aquí nos están Presentando también Estas dos primeras misiones O las cuatro generales Nos presentan a Pagus Que ya ha dicho aquí Que es el puto mago Del grupo Digamos Luego Blockter Que es el atacante físico El gordote El llama La raza del Pagus Se llama llama Estos son los Cusitos City Pero es Q-S-I-T-I O sea City o algo así Y luego está Torgal Que era De los gatos Esos que no sé Como se llaman Y Emma Que es una humana Básicamente Emma creo que es Equilibrada Torgal Creo que era más físico Pero también está equilibrado Este es el mago Y Blockter es el físico Así que esta mazmorra Va a ser básicamente Para introducirnos A las artes místicas Vale Si el de las unidades Que lleva a cabo Ataques místicos Sus miembros Canece la energía A través de sus armas Para utilizar Las artes místicas Estas artes incluyen Desde hechizos de recuperación Hasta ataques a distancia Pero entonces Lleva cierto tiempo Librar su poder O sea Es mucho más lento Que las artes de combate Por lo visto Por lo que dicen aquí Pero a cambio Pueden ser muy poderosas Y también nos permiten Utilizar artes místicas De curación Lo cual está bastante bien Porque no gastamos objetos Vale Entonces Hay solo una unidad enemiga Vamos a entablar Con artes místicas Con Pagus Y para que Ras Vaya aprendiendo artes místicas Vamos a hacer artes místicas También con Ras A ver si aprende alguna Cuanto más utilicemos Un distinto O sea Un tipo de arte Con un personaje Más va aprendiendo De Ahí justo falla el chipazón Más va mejorando Con Con ese tipo de artes Ahí están los ataques maestros Si das justo al botón Cuando aparece uno de esos eventos Uno de esos quick time events Haremos más daño También hay Movimientos maestros en defensa Si ejecutamos un movimiento maestro En defensa Podremos hacer un bloqueo O un esquive Después de hacer un bloqueo Hay veces que saldrá un contraataque Si no recuerdo mal Pero bueno Eso no lo explican ahora Una ocasión de oro Que es un quick time event De más Una maniobra especial Capaz de inclinar la batalla A tu favor Si aprovechas La ocasión de oro O sea el quick time event Llevarás a cabo un ataque maestro Eso en ataque En defensa Es un bloqueo O una evasión Si aprovechas la ocasión de oro Mientras defiendes O sea el quick time event Llevarás a cabo una defensa maestra Esta maniobra permite Convertir los bloques En golpes de escudo Y las esquivas En contraataques Si te parece que todo ocurre Demasiado rápido Puedes ser un puto pussy de mierda Ir a opciones Y poner que los quick time events Sean automáticos O sea que Toda la característica Esta del combate Lo haría automáticamente La máquina No fallaría Ningún quick time event Y sería en plan What the fuck No sé por qué han puesto Esa opción Pero supongo La gente se quejaría O algo O sea si te parece Que va demasiado rápido Vas al menú Y lo pones automático Lo cual Obviamente No voy a hacer Vale aquí nos han explicado Los ataques por el flanco Que es cuando Una unidad está en duelo Y la trabas con otra Ya estando en duelo Haces un ataque por el flanco Dos Dos ataques por el flanco Y al tercero Ataque por la red de guardia Esto es lo que he explicado yo De que podemos capturar Los monstruos Y convertirlos en componentes Los componentes servirán Para craftear Distintas cosas Armas y demás O Podemos capturarlos enteros Y venderlos directamente En las tiendas A cambio de pasta Yo me voy a quedar Este entero De momento Y vamos a continuar por aquí Y Sobre todo Ras no me ha aprendido En este primer combate Ninguna arte mística Así que voy a hacer Este combate Para Antes de Enfrentarme posiblemente A Samira No a ver si Vamos a ver amigos Al boss de la zona Que creo que también Era bastante Duro Ahora Estoy empezando a recordar Y creo que El de las cavernas Gasoline A pesar de que He dicho que era duro Era más fácil Que el de aquí Porque quiero recordar Que En cualquier caso Tengo que guardar Porque como no guarda Ahora tendría que empezar En el principio Vamos a hacer arte místicas Y arte místicas También Para ver si Ras aprende alguna Vale Ahí he aprendido El chispazo Que creo que lo he aprendido En el combate en tiro Porque Me suena que no lo tenía Vale Pillamos esto Y vamos a continuar Por aquí Como veis Al principio No tiene mucho misterio De hecho Debería Puto guardar Vamos a guardar Por aquí Porque No sería la primera vez Que empiezo el juego Me mata el puto boss De la primera zona Y Y la lío De esto De ir sin cuidado De Buah Es el boss del tutorial Que es la primera zona Va sin puto cuidado Y te acaba un puto matando Voy a intentar Hacer el combate Contra los dos a la vez Vamos a traer a este Para aumentar la recompensa Ahí está A la derecha Nos ponía dos hordas Esos que hemos Acertado con Con los dos enemigos Y como lo he esquivado En la carga que tenía No me llegó a Ponir El El debufo De Hostias De que me hayan atacado Ellos primero Se me ha jodido la garganta En un momento Vale Atacamos con artes místicas Y aquí también Se me acaba de joder La garganta En un puto segundo Vamos a ver si le aclaro Un poco Mientras atacan Vale Uno menos Y a tomar Porque lo golpea el gastro O sea Un critical Y su potador La interrupción La voy a leer Pero Creo recordar Que era Cuando tú vas a entablar Combate con una unidad Y esa unidad O sea Si tú vas a entablar Combate con una unidad Y esa unidad Iba a entablar Combate con otra unidad Pero no estaba todavía En combate Se produce una interrupción Con la cual Esa unidad No puede entablar Combate con su objetivo Original Y tú tienes un bonificador De No recuerdo que era Vale Eso es básicamente Lo que he dicho Y nada más Creo que había un bonificador Pero No Simplemente es que Mejor es el movimiento Y ya está O sea No consigue llegar a su objetivo Sino que tú lo interceptas antes Y no hay ningún bonificador Yo creía que había Alguna ventaja Pero bueno Vale Se me ha dejado La garganta un montón Ahí tenemos una reliquia Cofre del tesoro Que vamos a coger ahora Yo por donde cojo Les vine Vale Vine de ahí Creo Vale Vamos a coger este En cualquier caso Vamos a coger la mierda esta Y vamos a ir hasta el fondo Vale Materiales para Para hacer items De puta curación Que Nos van a servir bastante Sobre todo Si vamos con blotter Como no tenemos todavía Las artes místicas Para curar Necesitaríamos objetos curativos Ya que no tenemos Artes místicas De curación Pero bueno Ahora como vamos Con paus Si que las tenemos Por aquí no había nada Así que vamos a continuar por aquí Y dadme Un pequeño segundito Que voy a Hostia puta Era por aquí Voy a tomar la medicación De la asma Porque se me ha jodido La garganta Y ahora estoy Que no puedo ni respirar Su puta madre Se me ha juntado todo Al final Vale Vamos a ello De hecho Justo antes de la cámara del boss Voy a volver a guardar otra vez Para no tener que repetir Toda la caverna O sea Todas las ruinas de rebelia enteras Pero Creo recordar que era Si No vamos con cuidado Podemos palmar Bastante fácil Aquí Vale Vamos a ver Si consigo hacer el combate Con los tres a la vez Esa puerta Es Os lo podéis imaginar Hasta que no peleemos Contra Todos los puntos enemigos No se va a abrir No se obliga a plear Me parece Me parece que esta puerta Es una reliquia Solo la persona Vinculada a ella Puede abrirla ¿Qué hacemos entonces? Al fin y al cabo No deja de ser una puerta Tiene que haber una llave En algún sitio Ah pues No estaba yo En lo correcto Pero bueno De todas formas Ahí Ya puedo atraer al pavo Este Nada No quiero venir Así que vamos a pelear Contra ellos uno por uno Parece que vamos a tener Que encontrarla Yo creía que era La típica puerta Que se abre Eliminando a todos los enemigos Pero bueno Se me están juntando Ya los putos juegos Vale Hay tres unidades Vamos a jugar un poco Ahora con No solo con los ataques Como hemos hecho al principio Sino ya con Habiendo más unidades Vamos a jugar con La colocación Si yo trabo A mis unidades A la derecha Con la derecha Y la izquierda Con la izquierda La más débil Que es la de Tiene la misma vida Pero es más débil Rash Ah no Coño Estaba mirando mal Rash tiene menos vida Seguramente En la Su unidad del fondo Voy a atacar a Rash Lo estoy haciendo así Un poco lento En realidad podría atacarles A todos Y se lo voy a matar de uno Pero para que Luego Para que luego se vea Cuando tengamos más unidades Y más Como La estrategia Puede influir bastante Yo si los trabo A los dos Con los que tengo delante Automáticamente Me va a hacer un ataque Por el flanco La unidad de atrás Al bando de Rash Lo que debería hacer Básicamente nada Porque no puedo hacer otra cosa Pero Eso Cuando tengamos 10 unidades Luego vamos a tener que ver Los movimientos Los flanqueos Y demás Va a estar bastante guapo Aquí simplemente voy a atacar Porque sé que O sea Se nos cargan de una Puta hostia Chispazo Y atacan por una unidad Eso es Como he dicho A pesar de que El chispazo solo da a uno Al haberle quitado Toda la vida de unidad Se muere toda la unidad Aquí igual Bueno Aquí la unidad Solo está compuesta Por un enemigo Pero En una unidad De 5 enemigos Si la unidad Los puntos de vida de unidad Son 1000 Y tú le quitas 1000 Aunque solo hayas pegado a uno Se mueren los 5 Porque matas la vida de la unidad Entera Eso se comparte Entre toda la unidad Vale Vamos a darle a Atacar con las termísticas Lo de echarles una mano Es básicamente Hacer un ataque por el flanco Porque la unidad Está trabada Esto es igual Y aquí vamos a Como al final de cada combate Se curan Todas las unidades No tiene sentido curarnos ahora Vamos a Simplemente a puto matarlos Y cuanto más Chipazos use Rush Más artes místicas Aprenderá De hecho Vamos a Capturarlo entero Espera He pillado Resultados Ah vale Esas son las opciones Vamos a Capturarlo entero De hecho Lo que decía Hay Espacio nivel 2 Espacio nivel 3 Y demás Aparte de otras Artes místicas nuevas Que Como aprendes Las artes místicas Nuevas Tengo que Investigarlo Porque creo que Hay Ramas Para Tú puedes ir Eriendo Distintas ramas Y vas aprendiendo De esas ramas Distintas habilidades Pero eso Lo tengo que Ir mirando Para atacar Vamos con Artes místicas Son dos unidades Vamos a Trabar a esta Con la de la derecha Mejor Y a esta Con la de la izquierda Para que Vaya cada una Porque si no Voy a trabar Los dos con la misma Y me van a Atacar por el flanco O algo así Aunque no De hecho Vale Rasco en el de uno Chispazo Lo he tomado Por culo Y Pau Se lo va a cargar De chispazo También al otro Directamente Al principio No deja de ser La primera misión Así que es Muy 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 sencillito Todo Vale Entonces tenemos que Buscar la puta llave Y solo hay una puta puerta O sea que la llave Está aquí No lo recuerdo Pero Es que no Ahí está la llave Y aquí No había alguna Trampa Cuando cojo la llave Me suena un montón En plan Que salen enemigos O algo así Es que no soy de muerte Petria Que eso No tengo ni puta idea De que es Ah vale Esa era la reliquia Que puede abrir la puerta Aquí está Seguro que con eso Podríamos salir a la puerta Vamos a comprobarlo Cojonudo Vamos a salir a la puerta Y antes de eso Voy a Puto guardar Porque Aquí se viene El combate Contra Contra el boss Y no recuerdo exactamente Como era Pero creo que nos podían matar fácilmente Se nos hacían ataques por el flanco Y demás Porque creo que eran Tres unidades contra dos Y Tarjeteaban Como que Si lo haces mal Te empiezan a Atacar por el flanco A solo una unidad Y cuando te la matan Van a la otra Y no tienen ninguna posibilidad Entonces tengo que Hacer que se dividan Y ir curándome Y demás Con las astas místicas Esta puerta está cerrada Calicanto Con el poder de una reliquia Que se utiliza la reliquia Ya ves A tomar por culo la puerta Y vamos para adentro La puerta se ha abierto Vale y todavía queda Yo creía que estaba aquí Justo detrás del boss Pero parece que todavía queda Voy a intentar atraerlos a los dos a la vez Para que haya más recompensa Ahora Ahí están Dos orbas Vale y son Tres escuadrones Vamos a atacar con A Pagus Me interesa mantenerlo Para que lo ataquen A su unidad Que tiene más vida Así que vamos a atacar A la más lejana Para ver si la otra La ataca por el flanco Y con RAS Vamos a atacar La de atrás Artes místicas aquí Y con RAS Aquí Artes místicas también A ver si me aprende Chispazo de nivel 2 Vale y la unidad De la retaguardia muerta Y ahora Deberían atacar por el flanco A la de Pagus Lo único que Como lo voy a matar Mierda Estaba hablando Como lo voy a matar En un turno No creo que vaya Ahí está No va a ir a ataque Por el flanco Porque ya no está Trabada en combate Y ahora como esperaba Como Pagus Está más cerca Atacan a la unidad De Pagus Los otros En vez de a la unidad De RAS Que tiene menos vida Si lo hubiera hecho Al revés Probablemente la unidad De RAS O estaría muerta O con muy poca vida Entonces vamos a Reponer los PV Con No Esto cancela el duro Se me ha olvidado Vale Vamos a atacar Mientras se cura Y Aquí vamos a Atacar con Artes místicas Por el flanco Vamos a ver si Pagus aguanta Ups Joder Ostras He puesto mal La unidad de Pagus Se muere Aún así La unidad de RAS Hubiera aguantado Hubiera muerto En el turno anterior Con lo cual Este turno para RAS Es gratis Y aquí Bueno Fuera de combate No se que Se puede rebelir Con objetos Y con Y con algunas magias Pero ahora mismo Creo que No podemos De ninguna forma ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera hecho Sin tener en cuenta La posición De los escuadrones Si es fácil Nivel 2 Ha perdido ¿Qué hubiera pasado Si lo hubiera hecho Sin tener en cuenta La posición De los escuadrones En el combate El escuadrón de RAS Hubiera muerto En el turno anterior Y el escuadrón de Pagus Probablemente Lo hubiera Si hubiera sido más rápido Lo hubiera conseguido matar Pero si hubiera sido más lento Hubiera perdido Ya directamente La partida Por hacerle gilipollas Con lo cual Es el principio Y parece bastante fácil Y de hecho lo es Pero si no tenemos Cuidado En algunas zonas Podemos Puto palmarla En cero coma Porque ahí Ya habéis visto Es en plan Te meten en un Focus Con ataque por el flanco Y a tomar por culo La pantalla de selección De la arte Puedes adquirir Nuevas artemísticas O aumentar el nivel De las que ya habías adquirido Yo solo tenía chispazo De tanto usarlo He aprendido chispazo 2 Con lo cual De puta madre Vale Pillamos un montón De objetitos Y aquí O sea Ya habéis visto Importante O sea Hasta ahora El juego ha sido facilito Tampoco tenemos mucho Es la primera misión La primera zona Y demás Pero ahí ya Se ha visto un poco Que te pueden matar Más pronto que tarde Y lo dicho Yo la primera vez Que jugué a esto Fui a A las cavernas Gaslin Cogí al pavo ese Y me hizo el boss Además el boss Me mató de una sola hostia Uno de esos cuadrones No pude hacer nada Con el otro Y a tomar por culo Directamente Y tuve que empezar Desde el principio A tragarme todas las cinemáticas Y demás O sea que Igual estaba más complicado De lo que parecía Yo creía que estuviera en una puerta Pero nada Tenemos que encontrar Por el otro lado Y ahora sí Que sí juraría Al 100% Que aquí está el combate Contra el boss Que no lo recuerdo 100% Pero creo que eran Tres cuadrones Y uno de ellos Tenía una lanza Así que Y creo que era Bastante jodido También Tenemos que hacer focus En Esos cuadrones más débiles Antes de Sí Esto es el combate Contra vos Voy a Ahora ver la situación De combate Pero creo que Antes de Que matar al boss Directamente Hay que enfocarse En los cuadrones más débiles Y luego Ir rotando el focus Mediante el movimiento Y La forma En la que nos trabamos Contra los jugadores enemigos Para ir Rotando O sea Rotando el focus Para ir rotando También la curación Aunque igual No es tan difícil Como lo estoy planteando Pero bueno Juraría que aquí ya Si voy al fondo Debería estar el combate Contra el boss No recordaba que hubiera Parece que va a estar Mucho más lejos De lo que Pensaba No recuerdo que Estos enemigos Fueran Excesivamente Fuertes Aunque Voy a pelear Contra ellos De uno en uno What? He fallado Vale Ahí los hemos separado Creo que Los dos a la vez Igual Igual sí que me hubieran Podido matar Es que no los recuerdo Así que los separamos Y los matamos De uno en uno Nos van a dar Menos recompensa Pero así No me la juego Tanto Y vamos a pillar La misma experiencia Vamos a pillar Los puntitos Para aprender El chispazo Nivel de compagos También y demás Vale Me aguantan más De un chispazo O sea que Enfrentarme a los dos Escuadrones a la vez Hubiera Mierda No tenía la mano En el mando Ahí está Enfrentarme a los dos Escuadrones a la vez Hubiera Igual hubiera sido Peligroso Imaginaos porque Creo que hubieran sido Vamos a capturar Antero Creo que hubieran sido Esto ha sido Solo un escuadrón Pero creo que Si nos enfrentamos A los dos Hubieran sido Como tres o cuatro Cuadrones O sea que Igual hubieran podido Calmarla Vale Nos separamos Peleamos Y esto es También importante Si vemos que La cosa está Jodida En vez de Maximizar el loot Podemos intentar Jugar con ellos Separarlos Y pelear contra ellos Uno a uno Voy a echar un trago De mientras Tengoẻ con ellos ¿De los dos ¿De dónde? Tengo que Pero Inventar Lo Vgo De Bien Vale Perfecto Puta madre Quimera Captura Esto lo vamos a Transformar en En materiales Usando aquí un épico y todo Lo llamo épico por el wow Pero en realidad, bueno, de todas formas El color sí que indica la rareza O sea que, de hecho creo que sí se llama épico De hecho Vale, vamos a pillar esto, objetito Y tenemos unas grebas Un accesorio, vamos a equipárselo a RAS Aquí, equipo de RAS Aquí, grebas Nos aumenta la velocidad Perfecto, puta madre Creo que el equipo de Pagus y de Blockter No lo vamos a poder modificar Voy a guardar por aquí otra vez Es que no recuerdo ya No recuerdo que esto fuera tan largo Que no está siendo largo Pero yo lo he recordado hiper corto Las primeras dos misiones Aquí ya sé que sí es el combate contra el bus Aquí está mi puto carrito de mierda Esto es una puta secta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!